El Señor me fortaleció El Señor me liberó Santo Espíritu de Dios Ven a mí, ven a mí Ven Santo Espíritu A ti clamamos Con todo el corazón Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Ven a mí con tu poder Santo Espíritu de Dios Abrázame, consuélame Ven Santo Espíritu Grande eres Tu nombre es Santo Es a ti mi adoración Santo Espíritu Aleluya al Padre Aleluya al Hijo Y al Santo Espíritu Cantaré Una alabanza Con todo el corazón Santo Espíritu Cantaré 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 Al Rey de Reyes Su nombre exaltaré A ti mi adoración Santo Espíritu Llénanos de tu amor 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 Gracias por ver el video